Este es uno de los videos en los que estaremos hablando de Donald Trump, en esta ocasión les comparto acerca de unos avistamientos OVNI que están directamente relacionados con el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Apenas han pasado 4 o 5 días desde su posesión y como todo ocurrió tan rápido, apenas estamos recogiendo cierto material para completar el video que les había prometido de Donald Trump, el mesías cabalístico. Y entre ese material que hemos encontrado, pues tenemos unas imágenes que sencillamente tienen todo que ver con las temáticas que normalmente publicamos en el blog y que tienen que ver con los extraterrestres. Pero bueno, ¿Qué tienen que ver los extraterrestres con el nuevo presidente de Estados Unidos? Lo que veremos a continuación son las imágenes captadas por la cadena de televisión Fox, quien estuvo transmitiendo durante todo el 20 de enero, todos los movimientos de la posición del nuevo presidente. Es así como también captaron el despegue y arribo del avión que transportaba a Donald Trump. Con la particularidad de que algo aparece en la atmósfera rodeando o custodiando más bien a Donald Trump. Podemos ver que en dos ocasiones el avión que transportaba a Donald Trump es perseguido, es custodiado, es seguido por dos ovnis. Donald Trump forma parte de la conspiración esotérica y alienígena para implantar el nuevo orden mundial. Pues esta no ha sido la primera vez que Donald Trump es custodiado por ovnis. Hubo otro avistamiento relacionado con ovnis y Donald Trump y que ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando Donald Trump estaba siendo transportado en un helicóptero. Esto ocurrió cerca de la una de la tarde y alguien que estaba tomando las fotografías correspondientes captó el aspecto inusual de cierto objeto volador que estaba cercano al helicóptero donde estaba siendo transportado Donald Trump. Por el aspecto del artefacto da para pensar que se trata de un ovni. Al menos así lo ha reportado la organización que investiga los ovnis, MOFON, que es una organización sin ánimo de lucro registrada en California y que investiga los avistamientos ovnis en todo el mundo. Y ellos están especializados en decir qué tipo de avistamiento ha sido fake o falsificado y cuáles son reales. Pues ellos han afirmado que efectivamente este objeto volador que aparece en las imágenes relaciones relacionadas con el helicóptero que llevaba a Donald Trump son reales. Pues no han sido tampoco manipuladas de ninguna manera. Y podrían estar confirmando de que Donald Trump es custodiado por quienes viajan en estos aparatos y que no serían otros que los extraterrestres. Esto no deja de ser bastante calofriante si tenemos en cuenta todo lo que encierra el tema ufológico y extraterrestre dentro del nuevo orden mundial. Recordamos con esta imagen la campaña presidencial de precisamente el presidente Obama, quien era también custodiado por ovnis que silenciosamente lo estaban rondando. Durante su periodo presidencial fueron muchas las referencias que él hizo acerca del tema extraterrestre y siempre lanzando ciertos tonos burlescos hacia todas estas temáticas de la conspiración y relacionadas con los extraterrestres. Incluso hubo un hecho que causó bastante revuelo en las redes sociales y fue relacionado con uno de los guardaespaldas de Obama, quien tenía un aspecto un tanto extraño y muchos decían que podría tratarse de un extraterrestre. Y bueno, ligando esto a los temas que venimos tratando nosotros desde hace ya bastante tiempo, pues como que en cierta manera encaja y esto porque en todas estas temáticas que se manejan en la New Age, pues ellos hablan de que desde a partir de 1990 todos los presidentes serían walkings. Ya hemos hablado bastante de los walkings y no deja de ser llamativo que precisamente este presidente que todo el mundo esperaba que fuera como, o que sea, una especie de salvador, pues también tenga este trasfondo alienígena. No deja de ser casualidad de que hayamos visto todas estas imágenes precisamente el día de su posesión, de su posesión como presidente. Incluso en la Casa Blanca, pues también parece que hubo ciertos objetos voladores rondando por allí. No solo Obama y Donald Trump se han visto de cierta manera perseguidos por los extraterrestres. Recordemos esa legendaria imagen relacionada con el presidente George Bush. Un gris y que parece estar controlando al presidente Bush. Y esto realmente nos recuerda precisamente lo que se menciona en todos estos textos de la New Age relacionados con maestros ascendidos, quienes pertenecen a un supuesto comando galáctico o también denominada hermandad blanca, de quienes serían supuestamente los protectores de la tierra, de quienes hablamos ya hace bastantes años en unos de nuestros antiguos videos. Y aquí cabe resaltar que precisamente uno de esos maestros ascendidos, pues tiene, como dirían por ahí, su oficina astral, precisamente en el Capitolio. Es el llamado Jesús Sananda. Y que en la New Age le llaman templos astrales. Los templos astrales, pues vienen siendo supuestos lugares sagrados, donde estos maestros ascendidos, pues traen a sus iniciados durante sus desdoblamientos astrales y proyecciones astrales. Todo eso suena muy loco, pero, hombre, estamos hablando de millones y millones de personas a nivel mundial que están siguiendo todas estas corrientes de la New Age. Y todo esto es promovido precisamente en esa corriente religiosa. Ellos precisamente hablan de que para sus misiones en la tierra, pues ellos prefieren introducirse en cuerpos humanos, saltándose el proceso de nacimiento, lo que conocemos como los Volkings. Y ellos sencillamente aceptan de que han poseído diversos cuerpos de personajes muy famosos, entre ellos Cristóbal Colón, o también Christian Rosenkreutz, quien fuera el fundador de la Secretaría de los Rosacruces. También George Washington, ex presidente de los Estados Unidos. Podemos encontrar que todos estos supuestos templos astrales están ubicados en lo que es conocido como líneas ley, entre cruces de las líneas ley o líneas dragón, que serían puntos clave, vórtices energéticos, por donde estas entidades tienen más facilidad para entrar y salir de nuestra dimensión. Bueno, y si miramos los planos de la ciudad de Washington, pues que nos encontramos con diversas figuras geométricas, pues que ciertamente nos muestran de que quienes han construido todas estas ciudades son conocedoras de ese escenario conocimiento que ha sido traído precisamente por estas entidades. Como si fueran pocas las casualidades, en una de las cartas Illuminati, pues podemos encontrar precisamente el Capitolio en su cúpula rodeada de demonios, que vendrían siendo estos mismos seres que desde el lado astral comandan todo lo que ocurre en el Capitolio. Esto parece confirmar lo que hablan los videntes de la New Age acerca de que en el plano astral, en el plano invisible, pues hay entidades que al parecer pues tienen injerencia en los asuntos que desde allí se manejan. Y bueno, hasta aquí este primer video acerca de Donald Trump. Creo que nos deja más interrogantes que respuestas, ya que aún sigue la incógnita. ¿Qué quieren los extraterrestres de Donald Trump? ¿Tiene alguna relación Donald Trump con estos seres de las galaxias? ¿Tiene una relación de qué tipo? ¿Serán esos extraterrestres del lado de los buenos, como dicen algunos? ¿O estarán esos extraterrestres extraterrestres del lado de los que quieren controlar el planeta? ¿Esos que quieren imponer el nuevo orden mundial? Hasta aquí la primera parte. No dejen de visitar nuestro blog y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!